Siloé, Ciro y Fundación Madalú para el mundo entero Semifinal del torneo del embalse del río Cañonalejo Acá en Siloé, Cali, Colombia, Cerro de México Este es Siloé, Ciro y Fundación Madalú para el mundo entero Cubriendo el torneo del embalse del río Cañonalejo Tiro de esquina a favor de Corrojo Cambio en los azules Gol Golazo del equipo de los rojos Este es Siloé, Ciro y Fundación Madalú para el mundo entero Semifinal del torneo del embalse del río Cañonalejo El equipo de Alex Méndez ya está clasificando Para la final del torneo de este embalse Acá en Siloé, este es Siloé, Ciro y Fundación Madalú para el mundo entero Es una tarde soledad pero con mucho viento Va rumbo a la final con el equipo rosado Que ganó por penaltis, que casicó por penaltis Acá una hora antes de que finalizara pues Toda esta actividad comunitaria acá en Siloé Una actividad de convivencia Este es Siloé, Ciro y Fundación Madalú para el mundo entero Con una bella panorámica del barrio Lleras ¡Gracias!